Esto del caso que cuando usted ve el ambiente, usted se da cuenta que no estamos con otros países que el asunto esté aumentado. Bueno, pues el caso es que Estados Unidos no puede hablar de COVID porque es que mayor COVID ha producido en Estados Unidos. Pero le cogió con República Dominicana, pero eso le pasa por esa actitud servilista. ¿Verdad? Porque eso me parece a lo de Hipólito Mejía cuando mandó, sin los Estados Unidos, pedírsela. Le mandó tropa a Ira, que pues suelte este país para Hipólito, que no mataron un soldado de eso. Entonces Luis Abinadez, sin más para allá, viene con este servilismo y esta vaina. Que no, que con China no queremos nada y que China le vamos a limitar las inversiones solamente a otras. Míralo ahí, míralo ahí. Bueno, entonces señores, otro tema que también está en el tapete es lo de General Cáceres Silvestre. Señores, eso es increíble, pero Danilo Medina está acercado. Danilo Medina está acercado porque esta corrupción lo guarda el padre de los hermanos. O sea, y los cuñados. Ven acá. Yo no sé, pero, pero... Bueno, no se puede afirmar eso, Jorge Luis, porque Miriam Germán y el asunto de la visita sorpresa, el asunto de la visita sorpresa, ven esa línea de Cáceres a Danilo. El asunto de la visita sorpresa que se está cuestionando y que el ministro administrativo de la presidencia, Paliza, dijo que solamente sirvieron el 15 o 20 por ciento, que reto, eso no se sabe. Un desastre. Porque ellos no hay una administración que haya producido más robo que ese gobierno del PLD. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Yo soy un hombre que todo me gusta en forma integral. Señores, el PLD se la puso el día de ayer fuerte al PRM. El PLD hizo un comité político. Muchos dicen que es oportunismo y cosas. Bien. El caso es que el PLD decidió apoyar a las tres causales. Decidió apoyarla, le está dando una bofetada al PRM, que después que en campaña como partido, después que en campaña como partido, dijo que apoyaba las tres causales del aborto. Después vino con una, donde te vi, no te veo, esto, y que, y un referéndum, no. Entonces, eso, eso, eso del PLD, un partido que está acorralado, desprestigiado, no le cabe más desprestigio. Salir en un momento en que las mujeres quieren, vamos a estar claros en eso, las mujeres quieren encontrar apoyo para las tres causales. Y que ese partido venga y diga que sí, que la apoya, al partido de gobierno lo deja en una situación difícil, porque venir el PRM, que habla de cambio, apoyar la posición más conservadora y más retrógrada, lo deja muy mal parado. Muy mal parado. El PRM tiene que saber lo que va a hacer en ese sentido. Y el presidente de la república. ¿Por qué no le puede lucir a ellos, venir con una posición tan conservadora y tan, tan, donde de 200 países que hay, apenas dos se apoyan en esa vagabundería? Bueno, otro tema, y debo decirle, que hablé de eso en la otra semana también, y tengo al chino aquí que es historiador. Miren, hay incluso confusión en muchos intelectuales que lo he visto abordando el tema. Hay un debate, miren, yo hablé de este tema incluso en el periódico internacional de esta tarde. Habla de los tres desatinos, de tres legisladores del PRM, incluyendo a Franklin Romero, que fue el autor de ese proyecto de cambiarle nombre a la calle Charles Somner, que no es Somner, sino Somner, por el de Rafael Corporal de Los Santos. Y no son tres desatinos, son cuatro, porque yo hablé en la otra semana del senador Cristóbal Castillo del Ceibo, que planteó reducir a los haitíces y que para meter unos agricultores, oigan esto, un parque nacional donde nacen los principales fuentes acuíferas de este país, los haitíces. Y un suelo muy vulnerable. Y un suelo muy vulnerable, chino. Que se deteriora. Sí, sí. Bueno, pues el señor planteó eso después, por la repulsa y la oposición, el hombre echó el asunto para atrás. Pero el hijo de Orlando, Jorge Mera, planteó también, que lo dije aquí, hice un comentario de eso específicamente. El nombre del parque, Eugenio María de Osto, para ponerle allá veneno. Lo que significó, o sea, una locura. Yo dije, señores, pero ¿y cómo es esto? Bueno, pero miren esto. Hay un debate. El chino debe de dominar mucho esto. ¿Por qué? Y me he quedado sorprendido. Porque muchos se oponen sobre una base al proyecto de cambio de nombre. Muchos se oponen porque entienden que Corporán fue un farandulero y que sería una... Una aberración. Que Charles Zoner, lo que fue. Pero que la historia que yo he leído recoge que ese señor no se opuso ni que fue defensor de la soberanía a la anexión que estaba planteando Buenaventura Báez, sino porque él consideraba a los dominicanos como gente de baja ralea, gente que ellos no querían que los dominicanos formaran parte de Estados Unidos por lo... Porque eran ciudadanos de tercera y cuarta categoría sin costumbre, sucio, que tenían... Incluso lo establecía a sí mismo que el 62% de su raza venía de África y que el otro por ciento era criollo y que eran gente que tenía mala costumbre, que ellos no podían aceptar su ciudad. O sea, esa historia está ahí que Charles Zoner se opuso cuando Ulises Gran, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, a las pretensiones de Buenaventura Báez de anexar el país a Estados Unidos, no era porque era de que un soberanista ni mucho menos, era porque él despreciaba a los dominicanos y decían que él no quería que Estados Unidos tuviera un territorio que se convirtieran en ciudadanos americanos, gente que no reunían las condiciones. La razón fue la xenofobia. La razón fue la xenofobia. Exactamente, Chico. De una posición conservadora. Le resta mucha calidad a la dignidad de las personas. Exactamente. Entonces, ese es un debate que está. Muchos lo abordan de la forma correcta, pero otros no lo abordan de la forma correcta. De todas maneras, eso es autoría de Franklin. y bueno, debo decir, Chino, que la calidad de nuestros legisladores, de nuestros funcionarios, ha bajado mucha, porque, ¿qué resulta? que estos pueblos han elegido un grupo de senadores, de diputados, de regidores, de alcaldes, no en función de la capacidad y la vocación de servicios que esa gente tiene, sino en función de que tienen dinero y llegan ahí. Y después, cuando están en el puesto, salen con muchísimos disparates. Salen con muchísimos disparates. Y por eso, como dice el periódico El Nacional, se producen todos estos desatinos. Muy lamentable. Ah, otro desatino es lo que planteó, espérate, porque nada más hablé de esos tres desatinos, desatinos, tontos y rutinés, crear y que la provincia Ramón Matías Meya, entre los alcarrizos, Pedro Blanco y la parte de Herrera, tú, oye, qué locura. O sea, por Dios, un paisito de 48 mil kilómetros ya tiene 32 provincias. ¿Y quieren seguir dividiendo? Sí, claro, claro. Y una burocracia, ve Santiago, más senadores, más cíndicos, más regidores, una burocracia infuncional que lo que se ha convertido en una verdadera vergüenza, señores. Señores, a Toño Leña lo extraditaron de Colombia a Estados Unidos. Toño Leña que se ve viejo, se ve raro, tenía dos años y pico allá en Colombia. Todavía no dicen cuándo podrían extraditar a César el abusador que está preso en Colombia también y que ha dado una declaración ahí terrible. Y nada, este, ay, 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 y ustedes vieron este hombre que murió en pleno programa de la CETA el sábado, le dio un infarto, el ingeniero Darío Yunes. Qué lamentable. Hablando así, mira, yo he visto pocas veces eso. se están viendo muchas cosas, este, este fin de semana en diferentes puntos del país conficaron mucho ron venenoso, que yo no le digo adulterado porque son más adulterados, esos son venenos, venenos que se vende de manera consciente. Bueno, para finalizar este segmento debo decirle que hoy es día de la secretaria, pero como que ha pasado sin pena y sin gloria, chino, hay una secretaria parada, ay, hombre, sí, se pidieron sus empleos, sí, entonces, este, como que, hay como un luto todavía, chino, como que no hay ese ánimo de celebración y, y, y la gente luce como, como dado, como dicen, pero, este, vamos a seguir lo que son los protocolos para, para entonces volver a celebrar no solo el día de la secretaria en grande, sino otros días, mira, ahí viene el día de la madre, yo no sé cómo va a ser, pero ya el ministro de salud pública amenazó que si por la locura de la gente de no acogerse a las medidas que se han impuesto para reducir este COVID, si se sigue con este relajo, ellos van a echar para atrás y van a endurecer el toque de queda, los reducirían e impondrían una serie de medidas que pudieran dar trate con eso. El sábado amanecieron las diferentes salidas, incluyendo algunos municipios, con un operativo de J2 y de los servicios de seguridad aquí en la, en la provincia de Duarte, buscando, este, déjame ver porque me mandaron buscando armas de fuego, ron adulterado como ellos dicen y, y, entonces, déjame ver, ay, 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 tengo que poner esto, yo se lo envía a Ángel una, una, Estefanía, una profesora que Estefanía de Vital, de Vital Valle, sí, que ella aquí me mandó chino el atraco de una hermana que fue víctima de una hermana de ella, vamos a verlo aquí, porque esto está a la orden de día, vamos a ver, yo lo mandé a Ángel, vamos a ver, sí, vamos a ver que Ángel, porque queré de poner esto, ella me dijo que puso la querella, ella me dijo que puso querella en la policía y, entonces, bueno, entonces, vamos a ver para complacerla a ella que está viviendo momentos de angustia por el estado de esta delincuencia que está, señores, azotando, azotando el país, bueno, señores, entonces, lo que llegue el video para irnos a la pausa y venir con el chino y el anuncio que el chino tiene que hacer muy importante, chino que fue mi compañero durante varios años en el programa controversia, un programa seis años de leyenda que todavía la gente me prueba a míralo aquí miren, ahí todo se metieron y vemos otra vez, ¿verdad? Bueno señores, entonces ya ustedes vieron, eso fue en Vistal Valle, pero los asaltos son de manera continua aquí en este pueblo señores y en el país entero, suspendieron el fiscal de Santiago del Consejo del Ministerio Público, estaba bajeado ese señor, José Francisco Núñez, estaba bajeado, dicen que era danilista y que entonces aquel famoso allanamiento a una oficina política de Abel Martínez donde encontraron y que un revuelve a un guay de espada que se yo, era como parte de la lucha entre grupos de danil lo que se decía que querían comenzar temprano la descalificación contra V por lo que haber ya manifestado que apira, pero le voy a decir la verdad, en la situación que esté el PLD que piense mejor en resolver todos esos casos judiciales, porque esto es comenzando, esto es comenzando, ya me dicen que lo de José Ramón Peralta viene zumbando y otros más, y Paulino, no, 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 no hay, no porque fue una mafia, una mafia inquistada en el poder para asaltar,